¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Bertín Osborne con Mi Casa es la Tuya. Bertín ya ha sacado sus armas masivas de esta temporada, que eran Antonio Banderas y David Bustamante, pero no ha conseguido liderar y Antena 3 sigue riéndose un poco a la cara con su serie de mar de plástico, que es la líder de la noche de los lunes, y ahora saca su tercera bala que es Azúcar Moreno, que bueno, tiene mucho público y fan, pero no sé yo si será suficiente. En esta ocasión será Bertín Osborne quien visita a su invitado en su domicilio, aunque no habrá uno sino dos. Se trata de las dos hermanas cuya territorio musical ha recorrido los escenarios más internacionales, Azúcar Moreno. Ambas artistas abren las puertas de su corazón para dar a conocer cómo fueron sus orígenes humildes, su relación fraternal que ha pasado por altibajos, la enfermedad de Encarna y los problemas de Tony cuando se quedó embarazada muy joven. Se convirtió en todo bonito hace más de 30 años cuando comenzaron su carrera musical, y desde entonces, te duda un femenino de etnia gitana aclarado hondo en la memoria musical de varias generaciones. Su música sigue escuchándose en las discotecas de medio mundo con un público fiel que la sigue allá donde va, y Encarna y Tony Salazar forman parte de una familia de artistas donde nada fue fácil en sus inicios. Así comenzará una velada junto a Bertín en la casa de Tony, donde los tres hablarán de cómo les ha afectado en sus vidas el triunfo. Será una entrevista a corazón abierto y también hablará de cosas muy importantes entre los momentos más intensos, se van a recordar por ejemplo la experiencia de Eurovisión de 1990 o los años en solitario tras su separación, la muerte de sus seres queridos y el recuerdo de sus padres. Hablarán de cómo logró superar Encarna su terrible enfermedad, o cómo Tony se vio embarazada muy joven en una época muy conservadora socialmente hablando. Será el marco de la cocina donde Azúcar Moreno dará rienda suelta a su lado más divertido y guasón, a intentar enseñar a Bertín cómo preparar un book de verduras y la escena pasará a la historia, avisamos. Por no mencionar que habrá personas cercanas a los artistas que pondrán un granito de arena en este homenaje, por ejemplo los hijos de las respectivas hermanas Salazar o sus hermanos, los chunguitos, nada menos. Vosotros qué pensáis de este personaje, subirá la audiencia de Bertín, Bertín está pasando por una mala época desde que se fue de Televisión Española y no consiguió encontrar un público en Telecinco. Ya avisé yo de que los espectadores de Telecinco buscan un determinado producto y el público de Bertín se ha despistado un poco y se ha quedado la Antena 3 en el mando. Muchas gracias por estar ahí, aquí seguiremos hablando del programa de Bertín, darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos. Si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like y si quieres conocerme visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos. ¡Gracias!